Música Alrededor de 240 viviendas han sido construidas en el pueblo de Santa Cruz Cautomatitla en Puebla durante los últimos dos años, siguiendo la propuesta de construcción de los integrantes de la maestría en arquitectura, ciudad y territorio de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue una escuela de albañiles, tú eres un campesino, tienes pala, sabes cultivar, ya sabes la fecha de la siembra y de la cosecha, pero ahora vas a aprender a usar anillos de alambrón, varillas, concreto, a prepararlo y bloc. Entonces primero la universidad explicó en pizarrón y en maqueta en el patio cómo iba a ser la casa. Después se escogió a un señor que tenía su casa totalmente destruida, no tenía casa. A la loza de cimentación le hicimos spoilers, como los aviones que abren sus alas así para ir... A la loza de cimentación se le hicieron en las cuatro esquinas spoilers y ahí empezaban los castillos en L y así ligerita hasta arriba y los más jóvenes y ágiles se suben, le untan concreto y tienes una casa que está agarrada desde los planos sustentadores y el cimiento hasta la bóveda de acero y que no se mueve con el terremoto. Después de realizar pruebas en esta zona y coordinar un curso de capacitación, en abril de 2018 se entregó la primera casa que se convirtió en la escuela donde los habitantes aprendieron a construir viviendas más amplias y resistentes que las que habían perdido en el sismo de 2017. 28 que una vez que aprendieron la tecnología y las ideas básicas, se fueron a sembrar por todo el territorio para atender el volumen de la demanda. Este fue el experimento de la UNAM. Lo que a la gente le encantó es que entonces, haciendo un cuarto de 7.50 por 4.20, terminaban teniendo una casa de cuatro habitaciones. La casa escuela, resultado de la colaboración entre distintas instituciones, promueve la aplicación de ideas originales en beneficio de la sociedad civil. Pero el más bonito fue probar que se puede hacer desde la universidad un ejemplo que como una semillita se multiplica y se expande. Creo que ese fue el éxito de este ejercicio. Para TV UNAM, Rosa Brizó.